Haga calor o haga frío, el chulo es tu amigo, no puede faltar El chulo tiene onda, por eso está de moda Para bailar y festejar, ponete chulo y nada más El chulo tiene onda, por eso está de moda Para bailar y festejar, ponete chulo y nada más Y dice, un, dos, tres, el chulo, un, dos, tres, el chulo One, two, three, chulito, one, two, three, bonito El chulo tiene onda, por eso está de moda Para bailar y festejar, ponete chulo y nada más El chulo tiene onda, por eso está de moda Para bailar y festejar, ponete chulo y nada más Ay, Dios mío, la cantada, me parné con Coqui, qué maravilla Chicos, o sea, no quiero que se vaya